Mercado Abierto, con Laura Blanco. Nos vamos, les llevamos a Londres para hablar, para saludar al analista y ejecutivo de cuentas en Swissquote, Gonzalo Cañete. Don Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo está? Le coge a usted por sorpresa, bueno, viendo el mercado, le coge a usted por sorpresa la decisión de Mario Draghi, el anuncio de si hace falta prolongamos el QE a partir de septiembre del año próximo. No, no, no me coge en absoluto por sorpresa. De hecho, soy parte de ello que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, la política de la Reserva Federal se eche para atrás y no haya una subida de tipos. Porque en cualquier caso, si la hay, no va a ser más que un truco de magia lo que están haciendo. Las políticas de los bancos centrales que estamos viendo, los principales, que son el Banco Central Europeo, Japón, incluso la Reserva Federal, aparentando esa postura de endurecer su política monetaria, creo que es una farsa, sencillamente, porque no hay más que ver el mercado y no hay más que ver los últimos días para saber que aquí hay un tinglao muy gordo montado y que estamos muy lejos de tener una estabilidad real en los mercados. O sea, creo que están más que inflados y la prueba es esa bajada de más del 11% que vimos en el S&P 500 durante la semana pasada, que en tres días solo perdimos unos 230 puntos en el S&P 500, se dice pronto. La realidad del mercado es que los bancos centrales contribuyen a lo que está sucediendo, pero la realidad del mercado es que hay que jugar a lo que hay en el mercado. Y entonces, ¿cómo nos movemos en este contexto? Porque si el contexto va a seguir el de que se siguen dando papelitos y dinero, ¿qué va a seguir pasando? ¿El euro a la baja? ¿O entonces va a ser el dólar? ¿O entonces las bolsas van a seguir subiendo? ¿En qué escenarios debemos trabajar, Gonzalo? Bueno, pues ha tocado usted tres palos distintos, porque realmente la renta variable, yo creo que en Europa está claro. Vamos a buscar canalizar el canal bajista que formamos desde abril con el problema griego sigue estando ahí y muy probablemente vamos a canalizarlo, o sea que vamos a ir hacia los 10.500 puntos en el IBEX. Lo normal sería que DAX, IBEX, Eurostox, entren en tres subidas y más con las palabras de Draghi, que es, usted lo ha dicho, dinero gratis, entra papel y vamos a ver si se sigue comprando en mercado, aunque sea todo un castillo en IBEX, no se sabe. Y respecto a la Reserva Federal, ahí es donde entra un poco el farol de turno de la política que siga el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque si realmente se echa para atrás en esa decisión de tipos, que todo apunta a que es así, el FMI le incitó a ello, le insistió con que quizá debía considerarse para más adelante una subida de tipos y sabemos que China, por ejemplo, también, un miembro del Banco Popular de China, del Banco Central, también acusó a Estados Unidos de estar generando esa incertidumbre con esa subida de tipos prematura para los mercados mundiales. Por lo tanto, aquí es donde se siembra la duda, en el euro dólar, porque el euro dólar la relación que tendría sería bajista, lo hemos visto perfectamente con las palabras de Draghi, el mercado lo ha reflejado, vamos hacia un euro débil y un dólar fuerte. Pero si se desmiente esa posible subida de tipos durante este año 2015, la reacción del dólar creo que se va a ver, se va a ver en el mercado y es que se va a debilitar y eso nos va a mover el euro dólar al alza. Hay un factor muy importante que además vinimos avisando en publicaciones que fuimos haciendo de SwissCorte y es que había figuras bajistas en el oro desde principios de agosto, finales de julio que se han ido cumpliendo y en ese sentido creo que muy probablemente veamos una reacción en el oro al alza si vemos que la Reserva Federal no da ese paso hacia adelante y termina este truco de magia al fin y al cabo que es el que ha inflado los mercados hasta ahora. Un truco de magia en el mercado y incertidumbre la que llega desde China y los problemas que estamos teniendo en emergentes. ¿A dónde más nos recomienda dirigir la mirada? Porque China está cerrado, pero el miedo es que la próxima semana con más datos macroeconómicos volvamos a las andadas, Gonzalo. ¿Y cómo prevenirlo? Porque tan importante es saber la información que va a suceder como decir bueno, pues no me importa, apuesto a la baja, me pongo a la baja en el mercado o en un activo concreto o apuesto al alza o puedo protegerme o juego a la volatilidad. Cada uno lo puede enfocar en una manera en función del perfil de mercado que tenga. Vale, pues vamos a enfocarlo dependiendo de cada oyente que tengamos y lo que interese a cada uno. Renta variable europea. Creo que podemos ser positivos, nos respalda el Banco Central Europeo y vamos a buscar, pues ya digo, en IBEX, por ejemplo, los 10.500 puntos. Es decir, vamos a buscar los techos del canal bajista formado en abril, así que tendremos a tener cierta subida. Las correcciones de los últimos dos días, lo dijimos en otras publicaciones, no son importantes. Es normal y hay sobre todo suelo de 9.800 puntos. Así que lo normal será, los próximos días, subida. Atención, eso sí, usted lo ha dicho, los que no tienen mucho soporte claro son los americanos. Yo, mientras no vea el S&P 500 por encima de los 1.980 puntos, no me fío, 1.980 puntos, no me fío de que haya consolidación. Y en ese caso, cuidado, porque es el que marca el ritmo, Wall Street. Y respecto a China, bueno, hay una cosa curiosa que es bajo mi punto de vista. Estamos asistiendo a una especie de pelea de ping-pong entre Oriente y Occidente, porque todo esto yo creo que se ha desatado con la negación del FMI a aceptar el yuan como moneda de depósito. La respuesta de China fue rebajar el yuan, perjudicó bastante al dólar y perjudicó bastante al euro y provocó una turbulencia. La respuesta de Occidente ha sido salida de inversión del mercado chino, que es la bolsa de Shanghái. La respuesta de China, no sé cuál será inmediata, pero sé que en noviembre China tiene planeado lanzar también en la bolsa de Shanghái la cotización del lingote de oro en yuanes. Con lo cual, se salta de la torera, por decirlo así. El sistema monetario internacional, lo que se refiere al yuan como divisa internacional, aceptada internacionalmente por instituciones occidentales, no le importa y pasa a cotizar un oro en yuanes frente al oro que cotiza en dólares desde la bolsa de Londres. Que no hay que olvidar que el oro en futuros cotiza en dólares, que es la divisa mundial. En este caso, el yuan lanza un hórdago y se pone, por decirlo así, como segunda divisa mundial. ¿Y cuándo va a suceder eso? En noviembre sería cuando tiene planteado. Y no hay que olvidar que la bolsa de Shanghái tiene un apoyo principal por el Banco Popular de China, que es el Banco Central chino. Así que es el gobierno chino el que prepara esta salida del yuan a los bancos mundiales por la puerta grande, cotizado en oro. El oro tiene el mismo valor intrínseco aquí que China. Así que lo que va a hacer es un tipo de cambio dólar yuan a las bravas y con el oro de por medio. Y eso no podrá discutírselo nadie. Muy interesante la información que nos acerca Gonzalo Cañete de Soto, ejecutivo de cuentas para Swissquote desde Londres. Gonzalo, gracias. José, un placer, Laura. 1, 2, 3, turn around. Prepararse para el curso que empieza siempre es más...